nos acaban de informar que abandonaron dos cachorritos a 200 metros de la fundación vamos a ver de qué se trata aquí están los dos cachorritos continúa el abandono, les dejaron esto seco un trapo que no sirve para nada, donde esta noche llueva se hubiese mojado está completamente llena de garrapatas ya logramos rescatar esas dos cachorritas, son dos hembritas muy bonitas vienen en condiciones bastante lamentables, completamente llenas de garrapatas que tienen problemas de piel vamos a trasladar la acera de formación para brindarles atención están muy asustaditas, no saben lo que está pasando hemos llegado a la fundación y los sacamos para quitarles sus garrapatas y nos estamos dando cuenta que ninguno de los dos se puede parar no saben lo que está pasando no saben lo que está pasando voy a pasar no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.